Bueno, como les anunciaba, tengo aquí, me está acompañando en esta tarde rara, húmeda, pareciera de otoño, pero la humedad y el calor pareciera no todavía definir la característica de un otoño. Está conmigo la doctora Norma Beatriz Toledo Torres. Ella es mediadora, orientadora y abogada de familia. Y es titular y fundadora de Familias al Derecho. Bienvenida, Norma. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, contanos un poco la característica de este espacio y me imagino que ahí te sentís como peces en el agua como orientadora y abogada, ¿no? Sí, sí, la verdad que hace muchos años yo ejercí la profesión y hacía de todo, ¿no? Pero después, cuando empecé a especializarme en Derecho de Familia, era porque realmente veía mucho a la familia sufrir, veía a todos los integrantes por la forma en que se trataban los temas familiares. Entonces, decidí que podías trabajarse en forma distinta. Me empecé a relacionar, empecé a estudiar y por eso se fundó Familias al Derecho. Familias al Derecho tiene una característica muy, pero muy importante. En principio, cuando alguien pide los servicios, sean de orientación, sean de asesoramiento, sean de mediación, cuando piden los servicios, nosotros tratamos de ver a toda la familia, es decir, a todo el contexto familiar. No vemos a la persona que viene a buscarnos nada más, nos interiorizamos por medio de, bueno, un genograma, que es una forma de, tipo árbol genealógico, no sé, una cosa así, pero tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con las relaciones que tienen cada uno de los integrantes de la familia, quién es la red de la persona, porque a veces no hay familia, no hay muchos familiares, o fallecieron o no están, y bueno, y la gente tiene su red en otro lugar, sea, no sé, un cura, un pastor, sea, bueno, los amigos, bueno, esos son una red fabulosa, ¿no? Para cualquier persona, otros tíos lejanos, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces lo que hacemos nosotros es, cuando ellos nos vienen a ver la característica nuestra, es pensar en toda la familia, cosa que nos saca un poquito del rol de abogado tradicional, y merece para nosotros mucho respeto, porque respetamos mucho a las personas, respetamos su autonomía, respetamos los deseos, y bueno, y nos manejamos así, y tenemos, tenemos, nada, tenemos muchas ganas de colaborar para, ¿vos sabés cuál es nuestro lema? A ver. Una convivencia mejor es posible. Qué buena. Y a partir de eso nos vamos manejando, ¿no? Porque, bueno, hoy vemos muchas familias que se, papás que se separan. Sí, hoy la familia en líneas generales, frente a todo lo que estábamos escuchando anteriormente, o a la vida, al estrés, a esta vida moderna con tanta exigencia, con tanto consumismo, hace que las familias se destruyan, ¿no? Porque la exigencia es mayor, porque el papá no alcanza a cubrir las expectativas, porque la madre también ha tenido que salir, la mujer ha tenido que salir a acompañar a ese hombre para poder sustentar las necesidades de hoy, y bueno, evidentemente la familia se ha transformado también, ¿no? Sí, es cierto, la familia se transformó. Cierto es que hay un condimento que va más allá de esas cosas que vos estás diciendo, que tiene que ver con el amor, ¿no? Claro. Entonces, a veces cuando hay amor, uno tiene ganas de apostar, uno tiene ganas de decir, vamos a ver qué podemos hacer, tiene ganas de ser creativo y no romper, ¿sí? Bueno, me diste pie porque creo que un gran acto de amor es la adopción, ¿no? Y entiendo que ahí también ustedes pueden asesorar y tenés mucho para contarnos. Contame qué pasa con esto, viste que ahí tenemos la idea, los que no conocemos o lo que no hemos tenido que atravesar por esa situación, es que hay muchas trabas, hay muchos requerimientos. Contanos brevemente, digamos, cuánto de realidad hay y cuánto de concreción justamente de darle amor a esa criatura que hoy está sin familia. Bueno, diste realmente en la tecla, ¿no? Porque en un momento la adopción tuvo una mirada que tenía que ver con los padres que no podían tener hijos y entonces, ¿qué hacían? Adoptaban. Y bueno, justamente esta es la mirada que no se quiere tener. Tenemos niños sin familia, adolescentes sin familia. El que tenga un corazón abierto, el que esté sano mentalmente como para poder criar a ese chico y pueda económicamente mantenerlo, ese es el que va a este acto de amor que vos decís, es a poder darle a ese niño que ha sido impedido de tener a su familia por diferentes razones, una crianza y bueno, como si fuese su propio hijo, ¿no? Es decir, de hecho con la adopción plena el hijo pasa a ser totalmente de la familia, ¿no? Claro, ¿y qué se le pide? O sea, decime aquellas cosas como fundamentales porque seguramente son infinitas, pero hoy necesita un padre o una pareja para adoptar, porque ahora se está conociendo que se pueden adoptar personas individuales, no necesita afortunadamente tener pareja porque yo considero que es un acto de amor, entonces no necesariamente tiene que ser de a pares, a veces ese individuo tiene detrás una familia que es la que le va a dar amor a ese niño o niña. Bueno, justamente decir uno de los requisitos que la gente teme es tener que tener pareja, ¿sí? Entonces nosotros hoy podemos saber o podemos transmitirle a la gente que estén viviendo solos, sean personas solas o sean en pareja, no hace falta que estén casadas, o sean personas que pueden estar unidas convivencialmente, que es lo que antes era el concubinato, o matrimonio, esas son las personas que pueden postularse, ¿sí? Para hacer esta postulación tienen que primero llenar unos formularios que son como un paso previo, ¿no? Unos formularios donde les piden un montón de datos, esto es todo completo de datos, y después son entrevistados, ¿no? ¿Entrevistados por quién? Los servicios zonales y locales tienen unos juzgados determinados como si fuesen por sorteo, ¿no? En los cuales la gente tiene que llevar sus formularios impresos. Y allí, bueno, son justamente seleccionados para pasar a engrosar la lista de todas las personas que quieren adoptar. Y, bueno, el trámite ese es un trámite sencillo, podríamos decir. Claro, y a partir de que presentaste ese formulario, ¿cuánto es el proceso de evaluación, de evaluar los perfiles, analizar y decir, bueno, este señor, esta mujer, este hombre o esta pareja está en condiciones de adoptar? ¿Y qué niños? Porque, por supuesto, me imagino que el adulto es quien decide qué edad quiere adoptar, o es el juzgado quien dice, estos son los niños que hoy están sin familia. No, no, no. Dentro del formulario ese que yo te hablaba antes, justamente lo que hay es un... Entonces, vos tenés que marcar cuál es el rango que vos querés de los niños o adolescentes. Es decir, yo quiero niños de menores de un año, menores de un año, menores de 15 o hasta tanto. Y también hay otro tipo de cuestiones que están relacionadas con estos niños en situación de adoptabilidad, que después si querés te cuento cuándo, que tiene que ver con estados de salud, tiene que ver con, bueno, la edad fundamental. Por eso la otra vez estábamos conversando con gente sobre este tema y yo les decía, niñitos, es decir, rubios, de ojos celestes, sanos, y que tengan un mes, hay poquitos. En realidad, hay muchos otros niños que encima van creciendo, porque esto no es que se puede uno frenar. Nada, nace un niño, ese niño, por ejemplo, es abandonado por su madre y se desconoce cualquier filiación, ese niño va a estar en situación de adoptabilidad. Eso es lo que vos me querías explicar. Eso te quería decir. ¿Qué significa esto de estar en esta situación de adoptabilidad? Bueno, la ley en principio lo que hace es tratar de ver por todos los medios que ese niño, niña u adolescente se ha criado por su familia de origen, en primer lugar, luego por su familia ampliada. Y cuando aún así ninguno de los dos puede hacerse cargo, ¿por qué no quiere? Es decir, han decidido dar en adopción a su hijo porque no quieren criarlo. O no pueden. Esa es una. Otra que no pueden. Es decir, una es que no quieren. Parece mentira, pero hay gente que no quiere criar a sus hijos. Sí, sí. O han criado otros, o no se sienten capaces, o por muchas razones. Algunos que no quieren, otros que no pueden, o las dos cosas. Te decía recién cuando hay situación de abandono, yo hice una adopción, una de las adopciones de las tantas. O sea, fue una nenita que la mamá, cuando la tuvo, se fue rápidamente del hospital, no dejó ni nada, absolutamente nada sobre ella. Y la abandonó. En el hospital Santoyani, por ejemplo. Entonces, esa es una situación de abandono donde se desconoce la afiliación de toda la familia. Y después, otra situación de adoptabilidad tiene que ver con los niños que pasan a los hogares. ¿Por qué? Porque son alejados de sus padres por alguna situación de peligro que tienen por la crianza, ¿no? Una crianza que no puede llevarse adelante, mamás o papás o familia ampliada que no tienen problemas psiquiátricos, tienen problemas de adicciones. Si no están en condiciones para poder afrontar la crianza de esa criatura. Claro, exactamente. Esos niños también justamente pasan a estar en situación de adoptabilidad. Y vos me comentabas acerca de estos chicos que no son adoptados. Ay, sí, sí. Contame eso porque sabés que tenemos poco tiempo y el tema da para sentarnos a hablar más que una hora, que es lo que dura nuestro programa. Pero cuando quieras, sí, sí. Pero contanos un poquito cuál es la situación y qué se puede hacer. Si es divulgación, o sea, ¿cómo podemos ayudar a la situación de estos chicos? Bueno, en principio casi siempre se hacen por medio de la página web, que yo te la quería decir. Sí, por favor. La voy a leer porque no me la hace de memoria. La página web es www.scb.gov.ar. Ahí servicios, adopciones, ponen aspirantes, todas esas palabras relacionadas y les va a salir. ¿Por qué? Porque allí en esa página también lo que nosotros podemos ver son convocatorias públicas para niños que necesitan familias. Esto es lo que vos estabas diciendo. ¿Cómo podemos ver? Podemos mirar por internet convocatorias que haya. Se busca familia para un adolescente, se busca familia para tal niño de determinada edad. Como hablábamos antes, los niños van creciendo y la gente se le hace difícil. No es fácil. No estoy diciendo que sea fácil y que todos tengan que ir a adoptar un niño. Yo creo que todos buscamos niños pequeños porque uno cree que empieza a criarlos, a introducirles los valores propios de cada una de las personas o de estas familias. Y uno cree, sabemos que es difícil criar a un niño o niña, pero imaginamos que es mucho más difícil cuando tiene una edad que pasó los 10 años o los adolescentes que están en una etapa con dificultad. Pero conozco casos, es más, tengo un caso muy cercano que adoptó a un adolescente. ¡Ay, qué hermosura! Y es madre soltera, o sea, no está en pareja. Ah, ves, ves, eso es lo que hay que también. Se puede, sí se puede. Claro, claro que sí. Y ahí creo que triunfó el amor y las ganas de tener que entregarle, ¿no? Amor, paciencia, tiempo, una mejor calidad de vida, sobre todo para ese niño que está abandonado. Claro, claro. Que por alguna de todas estas razones no ha podido criarse con su familia de origen. Y bueno, como vos decís, es el amor el que triunfa y el amor el que nosotros hacemos primero. Primero preguntamos a todos cuando vienen a vernos a nuestro espacio, sea para este tema de adopción o sea para cualquier otro tema, ¿no? Es decir, cuánto amor hay entre todos esos integrantes. Porque quizás uno está enojado con la persona que se va a separar, está con bronca por alguna situación, pero sí quiere a sus hijos. Claro. Entonces nosotros ponemos la mirada en los chicos para que esa bronca y todos esos sentimientos, capaz que alguna, se han sentido destrozados por alguna situación en particular y demás, puedan poner la mirada ahí y eso se suavice un poco en pos de esos niños que son los hijos, ¿no? Es decir, que uno tiene que dar un pasito atrás, que uno tiene que ser, como te decía antes, creativo para ver cómo solucionamos esto, cómo continuamos. Esto es una mirada positiva de futuro. No, esto se rompió todo. Claro. Una mirada positiva de futuro es lo que nosotros le ayudamos a la gente. Y en esto de adopciones también. Así que sí, pueden ponerse en esa página, ver. ¿Y tienen algún teléfono donde nos podemos comunicar? ¿La familia es el derecho? De hecho, sí, 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 al 11-5105-9428. Y también nos buscan, como ustedes, en Facebook. Estamos en Twitter, estamos en Instagram. Perfecto. Nos estamos remodernizando. Perfecto. Norma, recordanos el eslogan que me encantó y desde ya te invito porque este tema es para charlarlo. Así que te agradezco muchísimo tu tiempo, que nos hayas visitado. Nos despedimos con tu eslogan. Bueno, una convivencia mejor es posible. Bueno, le agradecemos a la doctora Norma Beatriz Toledo Torres, abogada, mediadora y titular de Familias al Derecho. Gracias. 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 Gracias.